buenos días amigos amigas qué tal cómo estamos bien bueno hoy vamos a ver los artículos 23 24 y el 25 de la ley general tributaria y recordaros a todos vale voy a dejar abajo la cajita de información voy a dejar el enlace que podéis prepararnos con nosotros las oposiciones de técnicos agentes e inspectores de hacienda como estamos a principios de año hemos decidido este mes vale que probéis con nosotros que veáis cómo es el trabajo que se está haciendo aquí y que si estáis por otro sitio porque comparéis también a ver lo que están haciendo donde estáis también y qué dinámica en la que están siguiendo y si os gustamos nada podéis quedaros aquí con nosotros bueno amigos sin más dilación pasamos a la acción bueno vamos a ver la sucesión la subsección segunda las obligaciones tributarias de realizar pagos a cuenta en concreto empezamos con el artículo 23 obligación tributaria de realizar pagos a cuenta el punto 1 nos dice la obligación tributaria de realizar pagos a cuenta de la obligación tributaria principal consiste en satisfacer un importe a la medición tributaria por el obligado a realizar pagos fraccionados por el retenedor o por él obligado a realizar ingresos a cuenta esta obligación tributaria tiene carácter autónomo respecto a la obligación tributaria principal para vamos a desgranar un poco el 23 punto 1 ahí nos dice que la obligación tributaria de realizar pagos a cuenta la obligación tributaria principal consiste en satisfacer el importe a la medición tributaria por el obligado a realizar pagos fraccionados bueno todo esto que nos indica porque nos indica que la ley distingue los pagos a cuenta en función del deudor ya sea el sujeto pasivo que en este caso se llaman pagos fraccionados o sea a cargo de un tercero distinto del deudor del deudor que puede ser el retenedor o ingresos a cuenta por otro lado esto se da mucho en el irpf en el impuesto de la venta de no residentes y en el impuesto de sociedad ahora después pondré algún ejemplo para que lo entendáis es un anticipo de la obligación tributaria principal vale lo que se pretende con esto es participar fondos al tesoro público evidentemente puede dinero que se anticipa al tesoro público pues para que pueda llevar a cabo los presupuestos generales del estado los gastos pagos a los funcionarios pagos a sanidad etcétera vale bueno voy a comentar el pago fraccionado el pago fraccionado por un ejemplo lo que se da es en el impuesto en el impuesto de sociedades sobre todo y también el pago fraccionado también se llama en el tema del irpf el pago que hace el autónomo vale qué puede ser el pago lo que se conoce como pago fraccionado bueno por el impuesto de sociedades hay que hacer 33 al año vale se hace normalmente pues en abril se hace en octubre y se hace en diciembre y también con respecto al pago fraccionado del autónomo pues son los que se hacen los trimestres un pago a cuenta a cuenta del irpf al igual que el impuesto de sociedades los pagos fraccionados son un pago a cuenta del impuesto de sociedad que se está anticipando antes de que se produzca el devengo del impuesto que se produce el 31 de diciembre vale pues se está anticipando dinero a la administración para que para llevar a cabo los presupuestos generales del estado pagar funcionarios pagar carreteras pagar hospitales en fin por todo lo que corresponda los gastos de la administración pública vale por otro lado nos dice que esto que esta obligación vale tributaria tiene carácter autónomo respecto de la obligación tributaria principal como digo puede ser que no sean ingresos definitivos vale en los supuestos de devolución por ejemplo si yo hago un pago fraccionado del impuesto de sociedades o un pago un pago fraccionado a cargo del del a cargo del del irpf vale pues se supone que en un futuro si me sale si he pagado más de lo que debería pues evidentemente me surge una devolución quiere decir que son ingresos definitivos que posteriormente se pueden recuperar vale voy a poner otro ejemplo que se me ha olvidado comentarlo las retenciones ingresos a cuenta bueno las retenciones o los ingresos a cuenta bueno yo os comento vale yo el ejemplo que siempre me gusta poner es con ejemplo una nómina vale en una nómina como mucho estáis seguramente estáis trabajando en una nómina hay una parte que te retiene la empresa y lo ingresa en la agencia tributaria eso es una retención cuando te pagan en dinero sin embargo haceros trabajadoras imaginaros que os dan un coche de empresa y podéis utilizarlo tanto en la empresa como como fuera de la de la empresa en este caso se supone que te tienen que como un rendimiento en especie porque están dejando el coche para que tú utilices para tu vida personal pues eso podría considerarse como un ingreso hacienda tiene que pagar por ese o sea hay que pagar a hacienda por ese por utilizar ese coche sería un rendimiento en especie y a los rendimientos en especie los ingresos que se hacen se suelen llamar ingresos a cuenta por poner un ejemplo que se entienda pasamos ahora al 23.2 dice el contribuyente podemos poder deducir de la obligación tributaria principal el importe de los pagos a cuentas soportados salvo que la ley propia de cada tributo esta vez que la posibilidad de deducir una cantidad distinta a dicho importe bueno aquí no va a hablar el derecho a deducir cuidado porque en el artículo dice por las cantidades efectivamente soportadas vale no por las cantidades que deberían haberse retenido quiere decir imaginaros una nómina por seguir con el ejemplo de apartado anterior imaginaros que estáis trabajando y la empresa por retiene un 4% sin embargo a lo mejor os corresponde haber retenido un 5% evidentemente no van a devolver un 5% solamente van a devolver la parte que han retenido en nómina no la porque tienen que cuadrar se pone que el ingreso tiene que cuadrar con los gastos de la a nivel presupuestario por lo tanto no te devolver más dinero de lo que hayas ingresado salvo bueno salvo que se puede establecer por ley otra situación vale nos vamos con la subsección tercera la obligación entre particulares resultante del tributo artículo 24 obligación entre particulares resultantes del tributo son obligaciones entre particulares resultante del tributo las que tienen por objeto una prestación de naturaleza tributaria exigible entre obligaciones entre obligados tributarios vale bueno aquí se supone que la es lo que se establezca en las normas tributarias vale se obvia o se excluye las obligaciones surgidas de acuerdo entre particulares acuerdos probados en contratos acuerdos aprobados por los obligados o por las personas entre contratos quiere decir solamente son los establecidos por normas tributarias son prestaciones tributarias quiere decir es una suma de una determinada cantidad de dinero que hay que ingresar a la administración pública y luego nos vamos al 24.2 entre otras son obligaciones de este tipo las que se generen como consecuencia de acto de red de acto de repercusión de retención o ingreso a cuenta previsto legalmente cuando hablamos de repercusión nos referimos sobre todo el ejemplo que me gusta poner el tema del iva vale de retención ingreso a cuenta pues suele ser el irpf en impuestos sociedades y esos impuestos vale que nos indica esto repercusión y repercusión y retención vale tiene la finalidad de facilitar y controlar y asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias eso es el objetivo principal de repercusión y retención vale que se interpone se supone que aquí lo que se hace que se interpone un tercero entre la administración tributaria y la persona obliga la persona que graba por ejemplo imaginaros que nosotros vamos a ver vamos a ver que nosotros vamos y nos tomamos un café en un bar vale vamos una vez que se va tiene que tributar por ella para por estimación directa simplificada y tiene que tributar y va tiene que presentar el modelo 303 vale yo cojo me tomo un café evidentemente el autónomo o el empresario me cobra el iva de ese café y él a través del modelo 303 se supone que tiene que me repercute el iva y lo tiene que ingresar en la agencia tributaria por lo tanto él actúa como intermediario quiere decir a mí me recauda yo soy la persona que voy me tomo mi café me repercute el iva correspondiente y él lo ingresa en la administración pública por lo tanto el empresario actúa como un intermediario que lo que nos viene a decir aquí lo que he comentado anteriormente con respecto a retención al ingreso a cuenta por lo mismo vale se supone que vosotros si trabajáis para una empresa o sea pago una nómina pues evidentemente de esa nómina te repercute y ese dinero supone que el empresario lo tiene que ingresar en la agencia tributaria es decir te lo quites de la nómina que tú eres el tú eres el obligado digamos y lo ingresa en la agencia tributaria en este caso pues digamos de los 111 si estamos hablando de una nómina vale pues nada seguimos avanzando nos vamos ahora y con esto determina bueno si queréis ampliar el artículo 24 podéis ampliar con el artículo 35 de la presente ley nos vamos a la sucesión cuarta las obligaciones tributarias accesorias dice el artículo 25 el punto 1 son obligaciones tributarias accesorias aquellas distintas de las demás comprendidas en esta sección que consiste en prestaciones pecunarias que se deben satisfacer la mitad en tributaria cuya exigencia se impone con relación a otra con otra obligación tributaria tiene naturaleza obligación tributaria accesorias las obligaciones de satisfacción interés de demora los recargos por declaración temporaria los recargos del periodo ejecutivo así como aquellos aquellos otras que se interpongan por ley bueno qué quiere decir esto aquí de obligaciones tributarias accesorias bueno por la obligación tributarias accesorias como nos dice aquí el artículo vale son aquellas que se exigen en relación a otra obligación tributaria su exigencia se debe a otra obligación tributaria vale ya sea principal o ya sea pagos a cuenta que hemos visto en los apartados anteriores por otro lado también la obligación accesoria se supone que es una reacción al ordenamiento jurídico a ciertos comportamientos de los obligados tributarios como dice ahí pues son los intereses de demora que lo veremos en el artículo los próximos artículos que el artículo 26 los recargos por declaración temporaria que el artículo 27 y los recargos del periodo ejecutivo ese artículo 28 que lo veremos en los próximos vídeos y así como aquellos otros que impongan a ley y cuidado con esto en el punto 2 nos dice que en el 25 punto 2 nos dice que las sanciones tributarias no tienen la consideración de obligaciones accesorias vale ojito con eso las sanciones no son obligaciones accesorias vale voy a poner un ejemplo de una obligación tributaria accesoria pues por ejemplo vamos a suponer vale que ahora que presentamos la declaración de la renta que se supone que deberíamos haber presentado el 30 de junio y en vez de presentar el 30 de junio lo presentamos el día 1 de julio fuera de plazo vale bueno pues eso tiene una obligación como consecuencia de no haber cumplido la obligación tributaria principal surge una obligación tributaria accesoria en este caso el artículo 27 sería una declaración extemporánea sin requerimiento previo si no hay requerimiento por parte de la administración vale por lo tanto son digamos obligaciones que surgen a raíz de una obligación tributaria principal o de hacer pagos o ingresos a cuenta que son los distintos modelos que tenemos aquí reguladas por órdenes que si no se pagan en los plazos por al día siguiente a su vencimiento pues tiene unas repercusiones vale como digo son el artículo interés de demora artículo 26 recargos previo que nacen temporales es el artículo 27 y los recargos del periodo ejecutivo es el artículo 28 no voy a entrar con ellos porque evidentemente lo veremos en los próximos vídeos por tanto hasta aquí nuestro vídeo de hoy espero haber aportado valor y nada pues nos vemos en los próximos en los próximos vídeos chao chao